Agradecido cinco bellas actrices que enamoraron al galán de la época de oro. Emilio Fernández fue uno de los directores y actores más aclamados de la época de oro del cine mexicano. Hola y bienvenidos mis queridos amigos de regreso al canal Recuerdos del Cine de Oro esta noche. La época oro del cine mexicano fue marcada por grandes estrellas, una de ellas fue Emilio el Indio Fernández, quien además de ser actor, también fue productor y director. El artista no sólo destacó por su talento, sino también por su atractivo, por lo que fue considerado un galán de la pantalla grande, el cual se enamoró de las más bellas actrices de ese tiempo, algunas de ellas tuvieron un romance con el histrión. A pesar de que fue un revolucionario y coronel del ejército mexicano, Emilio Fernández Romo, nombre completo del actor, se sintió atraído por el mundo del espectáculo, en el cual debutó como extra en la película Muda Torrent, de 1926. Después de esta aparición, tuvo otras participaciones tanto en Hollywood como en México, sin embargo, fue hasta allá en el Rancho Grande y Llanizio, que despuntó su carrera como actor y director, pues es considerado uno de los más grandes cineastas del séptimo arte del siglo XX en Hispanoamérica. Gladys Fernández. En los años 40, cuando ya empezaba a despuntar como director de cine, Emilio viajó a Cuba, donde conoció a la bailarina y actriz Gladys Fernández, quien se convirtió en su primer esposa y madre de su hija mayor Adela. De acuerdo a los registros, el matrimonio terminó debido a que el indio la celaba y había veces que hasta la encerraba para el poder tener romances con otras divas de la pantalla. Dolores del Río. El protagonista de La cucaracha manifestó en diversas oportunidades que se había enamorado de Dolores del Río desde que trabajó con ella como extra en sus películas de Hollywood, sin embargo, nunca pudo conquistarla a pesar de que le entregaba lujosos regalos. Me miraba, pero sin verme. Eventualmente, ella me pediría que yo la dirigiera en su primera película en México. Me enamoré de ella, pero ella me ignoraba. Yo la adoraba, de veras que la adoraba, declaró sobre Lolita. María Félix. Al igual que con la protagonista de Flor Silvestre, María Félix también recibía mucha atención de Emilio el Indio Fernández, sin embargo, la diferencia con su compañera de profesión, es que la doña lo cautivó por su capacidad actoral. Ambos se respetaban y admiraban, él como actriz y ella como director, pues era uno de sus directores favoritos por lo que no se negaba a participar en sus películas. Olivia de Javiland. Aunque nunca la conoció, el director mexicano se enamoró de la actriz británica Olivia de Javiland, al grado de pedir al entonces presidente de México Miguel Alemán Valdés prolongar una calle en Coyoacán hasta su mansión para luego llamarla Dulce Olivia, y así tenerla más cerca de él de forma simbólica. Columba Domínguez. En 1947, Emilio Fernández conoció a Columba Domínguez, de quien quedó cautivado inmediatamente. El cineasta y la actriz tuvieron una relación que duró cinco años y de la que nació su hija, Jacaranda. Aunque la pareja terminó y el indio tuvo otras relaciones como Gloria Caviedes, su segunda esposa, y Marta Beatriz Castañeda, con quien estuvo a sus hijos Xochitl y Emilio, respectivamente, la también cantante siempre acudía en cada ruptura amorosa de él para darle consuelo. ¿Estás de acuerdo con la información que damos o no? Si es así, comparta este vídeo y presione el botón me gusta a continuación. Si no, déjame saber por qué en los comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro para no perderte otros vídeos interesantes. Ahora, adiós y nos vemos en los próximos vídeos.